El Salón Lino está ubicado en 13 de Mayo, esquina Colón, a dos cuadras de la cancha del rugby, como para mayor ubicación. Bueno, es un salón que se usa para eventos familiares mayormente, y despedidas de solteros, encuentros de amigos, ensayos, clases particulares de alguna que otra disciplina. ¿Y deben alquilarlo con mucha antelación? No, no es necesario. Simplemente con una semana, unos días de anticipación, lo que sí, para reservas pedimos una seña del 50% del alquiler. Si no, la reserva no será de vuelta, exacto. ¿Y ingresan qué cantidad de personas aquí en el salón? El salón está pensado para 70, 80 cómodos. Si bien cuenta con tablones y sillas para 60, entran 70, 80 personas, te entra un pelotero fácilmente, y tenés el patio también como para anexar un poco más. Muy bien. ¿Y tienen mobiliario? Sí, tenés tablones y sillas para 60 personas, un par de mesas de plástico, algunos tablones de apoyo, la cocina completa, heladera con freezer, un freezer mediano, una cocina con el horno, pago eléctrica, aire acondicionado y demás. Muy bien. ¿Y sanitarios, por supuesto? Y hay parrilleros. Hay parrilleros. Dispensables. Exacto, y una barra bien cómoda para el que asa, para el que va a asar. ¿Hay un poquito de espacio al aire libre? Sí, hay una mesita también en la parte del patio, tranquilamente para usarla, así que... Están todos invitados a ocuparlo. ¿Hace un poquito más de un año, dos años que está inaugurada? Hace dos años y medio. En realidad el local estaba pensado para otro tipo de alquiler, exacto, y bueno, surgió la idea por falta de salones para fiestas y así arrancamos. Muy bien. Y arrancaron desde el Vamos y se fue incrementando el caudal de ocupantes. ¿Lo tienen prácticamente ocupado viernes, sábado y domingo? Casi todos los fines de semana, sí. A veces dos, tres por día, a la mañana, a la tarde, a la noche, pero mayormente sí los fines de semana. Bien. ¿El precio incluye la limpieza? El precio incluye la limpieza. Es opcional. Si vos querés la dejás y no te ocupás y esa seña se reintegra junto con la llave. Muy bien. Cuando alquilan el salón, lo alquilan con toda la prestación de los servicios antes mencionados, es decir, la utilización también del aire acondicionado. Exacto. Está todo incluido. Lo que no incluye es ni vajilla ni matelería. Bien. Perfecto. ¿Y para qué lo ocupan más? Dentro de lo que te lo solicitan, que es lo más pedido. Y lo más pedido por ahí son recepciones, bautismos o cumpleaños infantiles. Más que nada. Bien. Mucho bautismo que no ingresamos ya todos a nuestras casas y salimos en busca de auxilio en un salón más grande. Exacto. Así es. ¿Dónde se puede reservar? ¿A qué teléfono? 0-3404-155-98-556 es mi número de teléfono. Muy bien. Virginia, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.